El secreto de los pintores. ¿Ustedes cuando van a dar un presupuesto, ¿les dan precio normal de un cliente que no tiene cuenta en SharePoint William o le dan los precios que tienen ustedes con descuento? Lo pregunto porque pues sí es algo la diferencia que se tiene en los precios con la cuenta y cuando no tienes cuenta. Entonces, algunas personas me han dicho que ellos les dan precio normal y otros sí me han dicho que les dan precio que tienen con descuento. En lo personal, pues yo les doy con descuento y vamos a ver cuánto es la diferencia de cuánto se puede ahorrar el cliente. Si es mejor que el cliente compre todo el material o si es mejor que tu pintor, tú como cliente que lo compre tu pintor todo, tú el material. En particular, yo como les comento, yo doy precios que me dan a mí con descuento, pero obviamente yo siempre cobro el honorario. Cuando yo compro todos los materiales, pues yo no me tomo un día para comprar todos los materiales y ese día yo lo cobro. Entonces, cuando es algo pequeño, pues obviamente no, pues nomás voy y compro la pintura, pero igual con precios que me dan a mí. Entonces, vamos a ver cuánto es la diferencia de los precios, a ver si conviene mejor que la gente compre su pintura o si es mejor que tu pintor compre tu pintura con los precios de ellos. Vamos a ver, ahorita voy a preguntar ahí los precios, cuánto salen más o menos y a ver cuánto es la diferencia. Vamos a ver cuánto es la diferencia. Este es el precio con la cuenta mía, ¿verdad? Next! Es Promar 200 y SuperPay, 38.95 y Promar 200. Ok, hay el precio pues de SuperPay sin precio regular, 50 es 64.79 cada galón. Y este es el precio con la Promar 82.99 cada galón ahí. Ok mi gente, pues ya ahí salimos de la tienda. Como pueden ver, pues ya vieron los precios ahí que yo tengo con mi cuenta y con los precios normales cuando una persona no tiene cuenta. Entonces pues, si es bastante la diferencia, yo pienso que pues es mejor que cuando tu pintor tiene cuenta y tú no tienes cuenta, pues es mejor que tu pintor la compre la pintura. Porque si es 50 o hasta más 50% de la diferencia de descuento, entonces pues sale mucho más barato. Entonces pues espero les sirva esta información mi gente, que tengan un excelente día. ¡Gracias!